Presentamos la mirada central virgen de Rosario de la comunidad campesina de Coa a la una, a las dos y a las tres el concurso, el aplauso del público presente Atención madrinas de la danza, atención señora Clays Amanduyucra, señora Vilma Ticona Chura son madrinas de esta danza Atención 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 madrinas de esta danza ¡Gracias! 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 ¡El saludo, de la despedida, del conjunto, el llamé a la dada! En cualquier momento vamos a conocer el puntaje que ya han obtenido los dos conjuntos en esta rica seguridad. ¡Suscríbete al canal! 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 El saludo a esta bonita danza presentada por las hermanas de Escobar Muchísimas gracias y el aplauso del público presente La unidad central virgen de Rosario Se las espera hasta el próximo año Después de seis pasacalles y la premiación en la histórica plaza de Armas La unidad central virgen de Rosario Gracias, se las pide esta bonita danza hasta el próximo año Llamerá la central ¿Sí? Central virgen de Rosario de Escobar Gracias